el caracolero he recibido un super paquete y vamos a abrirlo a ver que tenemos dentro tengo unas ganas de ver todo lo que hay dentro de un buen amigo mío del otro lado del chasco yo cuando recibo un paquete siempre pongo la fecha cuando lo recibo para que luego cuando lo meta a mi base de datos sepa la fecha que lo recibí estamos en agosto el 18 y ese es el nombre de mi amigo eso de momento no interesa que ganas tengo de ver lo que hay dentro bueno lo primero la lista con todo lo que llevo me encanta cuando me ponen las cosas también voy yo para ponerlo en la base de datos bueno lo tengo super fácil por aquí aparece un bichito madre mía que de bichos que montón de bichejo pues todo esto es de es de américa del sur vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar grabar el codoncito madre mía que de bicho vamos a empezar a poner bichitos ahí encima de la mesa unos caracolitos super chulo son destrogiros parece que es la la pisa, puede ser no pone el nombre pero está la la pisa unos terrestres tampoco pone el nombre pero bueno escarabajito samu estamos escarabajito otro este está guavísimo que guapo un montón, un montón pero un montón bichos raro, raro joder que burrada de bichos mira que chulo que está este también eso es afectoso no, esto será el fetónido o algo de eso eso es el 7 mira el ladita, el número 7 sí, vamos a ver el número 7 el número 7 es una modialis pasianera precioso precioso bueno, bichos pero una araña una araña guapa guapa mira, un escorpión es que chulada mira otra araña pero si esa es la hembra será la hembra y el macho mira no ves que más pequeña esta es la hembra y este el macho el macho siempre más pequeño que la hembra hembra y macho más bichitos chos pero que vacío ahí con los cuernos y todo la araña estos que chulos son también otra araña joder, parece una garrapata un cien pies otra araña chos pero mira parece una garrapata pero tú que luego salen los vídeos así, ¿sabes? claro bueno, hay la de bichos que hay madre mía me voy a tirar un silo para poder poner todo esto parece el cartón bueno a ver, este también y la reina que estoy yo aquí a ver si sale aquí está mirad mi mano mirad mi mano este es el insecto más grande que hay y se llama acantinodea kumigi el insecto más grande que hay en Chile pero mira que montón de esta también mira que guapo que está este pero yo hay un bicho de este y no puedo cogerlo otro, otro escorpión toma échalo ahí bueno, vamos a ver es que escaracoles también llevábamos unos cuantos endémicos de allí que bueno ya estáis viendo aquí tenemos unos chiquitines esto me toca a mí buscar el nombre estos serán unos trochos unos trochos no pone el nombre tampoco total que me tengo buscada yo las mañas pero yo quiero esos endémicos que me ha mandado unos endémicos de allí bueno vamos a ver esto es mira mira que alucina de caracol es un alucinante alucinante estos son endémicos de allí de Chile y por aquí debería de tener otro ah sí habían unas lapitas de agua dulce estas son lapas de agua dulce lundachía súper chula y este es es piso la sólida bueno a moverlo parece que van dos sí van una almeja no van madera una oliva esto es un morícido aquí lo tendríamos que tener es este casi la la madre mía casi la oliva hemos dicho la peruviana y la espisula sólida que es esta lumejita está completo no son dos bueno pues ya habéis visto un súper mega paquete de bicho alucinante mira aparece por aquí no sé qué está grabando los caracolos que tienen no a ver meterle aquí súper mega paquetón de guau esto fuera que hemos estado que chulo que chulo que chulo mil besos mil abrazos y mil de todo mira esto es un acuático de arroz wow flipante pues nada espero que haya gustado el humbosing súper súper gigantesco de bichos que he recibido como siempre digo suscribiros a mi canal darle a un like y os espero enseguida hasta luego de bichos que he recibido que he recibido de bichos que he recibido